¡Suscríbete! 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 ok perfecto ya estoy recordando de mis dotes de pv pero no de pv pero en sí sino de skywere oh y casi me caigo perfecto cambiamos espada y vamos hermano vamos compañero muere muere se la vio un montón se la vio un montón whatafuck oh se cayó creo que se cayó compañeros y pues nada estaba agarrando los bloques el desgraciado no agarres mis bloques compañero ok perfecto tenemos todo por acá chicos me da tentación de o water porque vamos a bajar esto para que me de mejorar más rápido full y ya tenemos más fps es madre mía willy mira cómo vuela y esta pc que me tiran ese teléfono compañeros y para chicos vamos a darle lo que perfecto es que aquí el desgraciado mire el que aquí aquel aquel quiere quiere ir por mi territorio compañero y eso no lo what y campero el desgraciado le tiene miedo al ligue es que huyendo de la muerte ok perfecto vamos a ver por acá chicos abrimos esto y agarramos toda la comidita madre mía willy perfecto vamos a ver toda la comida agarramos la comida cerramos por acá y pues como digo chicos hoy anda el desgraciado si tuvieron arco te reventaba pero no tengo arco así que pues vamos a darle el desgraciado es que no sabe que si no hay daño de caída es neta a ver vamos a ver por acá no compañero el link mata a todos no deja ninguno vivo así que vamos a ver no muere pero el que trae el traje si cuando sea o se sigue chicos es de gracia está destruyendo el lobby y reporte lo reporte lo hago cuando mires a tu hermano haya haciendo un destrozo y le dice a tu mamá para que para que le meten los chanclazos y para nada chicos vamos a ver vamos a esperar esto vamos a asustar la gente como les digo chicos mucha gente se me queda viendo pero en sí como traigo yo digo que funcionaría mejor que ustedes se pusieran yo si quieren hacer esto yo les recomendaría de que se pusieron hombre acá escalofriante en este caso pues mucha gente se me queda viendo se queda como what the fuck se me queda la gente viendo a ver vamos a agarrar esto ok hoy 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 no vas a matar al y compañero no 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 tiroteo estoy entre medio tiroteo no me pueden hacer nada ahhh me van a matar me van a matar desgraciados calochen calvate no wow este no se le acaban las bolas que pedo se le huyaron ok 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 me sigue pegando me sigue pegando o si o si pegale pegale a mi no pegale el ok ok creo que ya se le acabaron xd xd a ver vamos a ver como es posible que ponga arena y el desgraciado o si o si aprovechando el bug compañeros a ver vamos a ver si este no viene es que el problema es aquí no vamos a lo tiré 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 como les digo chicos últimamente y yo antes era muy pro chicos para los que recuerden mis partidas viejas yo era un crack era un crack y dice dice vos es hack que básicamente para la gente que no sepa portugués es que me dijo hacker el y que es poderoso no usa hacks compañero el y tiene los hacks incluidos en su sistema aquí se mentira ok perfecto chicos abrimos por acá abrimos no se porque chicos pero cuando me dirijo al centro siempre siempre batalla mucho agarrar las cosas ok perfecto me da un poco de nervios siempre cuando me meto al centro y pues vamos a dar ok perfecto matamos a dos y pues aquí la que no 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 el íbolo tiene mucha buena putería perfecto es pro dice me están diciendo pero hoy madre mía que perfecto vamos por acá vámonos vámonos es un team 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 mate uno mate uno ok perfecto mato al otro y lo mato perfecto ok perfecto chicos eliminamos un team eso está muy bien y pues ahora necesitamos armadura ok perfecto nos ponemos la armadura chicos tenemos armadura y todo ahora nos vamos para el centro compañero willy y pues ahora en el centro vámonos y pues acá tenemos que ir al centro porque si no no queremos que se adueñen de nuestro centro nuestro preciada patria y pues nos ponemos acá en el centro compañero si está gustando el gameplay suscríbete compa y pues vamos 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 no está no me está viendo 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 a ver vamos para arriba ok perfecto estamos acá arriba chicos ya tenemos más ventaja sobre él y pues cuando estás muy abajo subete también subete 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 vamos 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 ahí vamos y brincaos por acá ok perfecto estamos justamente con el último jugador chicos ese es el último jugador y ya no miro más así que éste tenemos concentrarnos todo nuestro y va súper bien equipado vamos vamos bien equipado pero no le tengo miedo ya saben que las alturas en sí ya es tira es que encima de que va más equipado es más gay y más camper mira 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 estoy esperando a que se salte a que brinque y que se estree y pues se muera es que cree que va a llegar hasta acá el desgraciado pero no va a llegar y se te acabaron los bloques ahora que vamos a hacer a ver brinca le brinca le y la parece que va a brincar porque dijo de compañeros vamos a ver que vamos a ver que va a brincar se alista la espada y tira la espada que bien que bien que querías hacer el aprender xd a ver vamos a ponerle soy el link vamos a ver si contesta y no miro otro jugador así que pues ese es el último compañero y no contesta el compañero no contesta yo soy el link compañero soy el inmortal el link son no sabía que escribe bien no sabía ese si no a no no existe bien pero ok no sabes no ver ven a pelear no sé que ahí está ven a pelear compañero tenía este es campero el desgraciado es que tiene narices y yo sé que si hago de este se va a brincar y pues va a empezar a campear así que no sé qué hacer tal vez sería mejor opción voy a bajar agarrar unas bolitas de nieve y tirar lo eso lo que voy a hacer así que what the fuck ok perfecto que pedo no puedo entrar no puede entrar es neta te estoy vigilando eh ok perfecto vamos a ok vamos a venir para acá yo regularmente si quiero bolas de nieve no las agarro porque ya saben que la mayoría de servers no funciona pero podemos ver que aquí si funcionan así que agarramos esto esto ya se está poniendo por hd y fun y fun no 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 y fun adiós papu o gané 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 se cayó así de fácil y sencillo y para toda la familia compañero lo que lo que más triste me da es de que la gente llega y como que se queda como what the fuck aquí anda el link y bueno chicos como les digo what the fuck tiene como mira que acaba de escribir a alguien mira el link what the fuck y pues como les digo chicos hay una mucha gente aquí que se queda como what the fuck y como los chicos chicos ustedes los invito a que se descarguen la skin del link y anden troliendo ahí en minecraft porque dicen la verdad es de que se divierte bastante y bueno chicos espero que les haya gustado muchas gracias por ver el video no olvides dejar tu like suscribirte al canal si no estás suscrito y pues como les digo chicos les agradecia muchísimo que la gente que no está suscrita y te gusta mis videos no olvides darle ahí donde dice suscribirte y pues gracias por ver este video yo me despido un besazo a todos y adiós muchas gracias por ver el video te invito a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video y tú no olvides seguirme en twitter y ya que me sigas no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de minecraft pocket edition